Hola, ¿he vuelto? Sí, 25 Me sentía un montón de billetes Ya está mi arroz de leche Sí, de verdad Solo falta que Le estoy diciendo porque el arroz Yo creo que está tapado eso No sirve, ay no, Dios mío ¡Alejandra! Ya hice mi fresco, pero lo voy a traer cuando ya termine todo Ok, ¡Alejandra! No te había visto para ir viendo ahora ya Esta caja está bien, mira para cobrar ahí, mi chico Ah, para la horchata está buena Para el choco Para la chucha No, para la horchata de arroz ¡Alejandra! ¿Vale? No, fíjame la cara Yoli No sabes que me quiero un cacao, mi amor Yo por otro lado Lo intenta, lo intenta ¿Y quién te dijo cómo se hacía el arroz en leche? ¿Y quién te dijo cómo se hacía? Pruébelo Me tuve que echar más azúcar cuando te fuiste porque estaba así ¿Por qué ustedes me llamaron? Sí, no, pues sí No iba a poder calcular porque no estaba Pero qué sudada viene esta bicha ahora ¿Y qué la pusiste a hacer? La Nayeli le dijo que si le podía matar a la gallina, por favor Y como ella es una buena sobrina Me la movía, la sudada No, no, está bueno No, pero, ¿qué le puede decir? No, es mentira, mi amor No está bueno No está bueno, lo siento mucho No, no voy a comer No, no voy a comer, en realidad, no Bien, y ponerle un vasito así a helar a la rep Y ya vas a ver qué lo va a comer Ah, bueno, la diste es otra cosa A él así le gusta, Angie ¿Ves que se va a conservar? Yo no traigo en todo esto Pues sí ¿Qué falta que... Probalo, Angie, si está bueno Este azúcar y todo Así, aquí póngase, no lo voy a meter Dejala, a ver qué hace No, si ya lo hizo La cuchara La cuchara Cuando estaba endulzándolo Y así, así Angie le dije Yo no me entendió Ok, como 10 pollos Entonces ¿Cómo está? ¿Cómo está? Enrique ¿Y eso es qué, chiquilín? El chicharrón El chicharrón ¿Y en qué lo moliste? En el molino Pero con... Mucho ¿Qué va a quedar para más pupusa, va? Sí, pero salió el charro Un premio para la mejor cocinera Por favor Me lo voy comiendo poquito a poquito ¿Cómo está? Es que necesitamos premio para ella Pues no sé Porque mira, la chiquilín ya tiene el primer ring Ya tiene su medalla ¿Qué va? ¿Qué va? Chiclín Yo me sorprendí Yo Natán cuando dijiste Que la anguila roja lecha Para que no va Si la chiquilín lo sabe No, pues es que la chiquilín ya prendió Entonces para qué va a seguir haciendo la chiquilín Si ella sabe Cambio pupusa La chiquilín no sabe hacer pupusa O sea que este ¿Y dice que ya está? Sabrina No, pero... O sea, vergüenza me da pues Pero ni modo Sí, sí No, pero la anguila sí está dulce O está simple Es que esto ya demasiado No es suficiente Del dulce es suficiente ¿Tienes? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué va a gustar? Jodas Muy bien ¿Qué pues? No me lo paga No me lo paga No me lo paga No me lo paga ¿Tú qué? ¿Tú qué la pagaste? Angie, no me lo paga Pero está rico Bueno, vos Como a tu sobrina Le das paja A la pobre No sea Que la verdad No se descodre, mi amor Y de verdad Le falta más azúcar Para vos No fregués Para ti Ajá, chiquilín Entonces te salió charo Es sí Sí, pero ya está Sí, no está fregando hoy Ok ¿Cómo se tiene que sofreír? Pues si, lo que sofreía Va a ir Ajá, pero Le estoy echando más ¿Cómo el chicharro ya tiene buen sabor? Es que ya venía Ya venía preparado ¿Qué traía? Solo frito nomás Solo frito venía Pero si estaba rico Y con que lo sofreíste vos majo Ya no lo sofreíste más Ya no lo sofreíste más Así como venía Cuando me diste Cuando me diste el pedazo ¿Qué él así venía allá? Sí, pero hasta De picante ¿Por el chile aquel? Sí No sé si yo me puse allá Con mi pedazo Un pica Un pica Un pica Un pica Ah, sí ¿Y sas? ¿Y sas? ¿Y sas? No, no, nada No, no le voy a echar sal Es quito Porque no le necesita mucho La verdad Sí, tal vez un poquito de sal No sé Consomé Consomé ¿Y sas? ¿Y sas? ¿No le gusta consomé? No, es que depende De lo que sea Ahí es Por ejemplo Los frijoles No me gusta consomé Porque siento que no va El sabor del consomé Con eso Mira viejo ¿Dónde lo consiguió? Ahí en el cebillo Todo Ajá Mira el escudo Me hubiera dicho Mira el escudo La flor La bandera El ave Y la flor bisote Bueno El himno Y la oración ¿Está bueno? ¿Más representativo viejo? Sí, está bien Está bien Está bien Bueno ¿Y usted qué está preparando al final? Ni se acuerda Voy a hacer Chilate Chilate y negado Ah, chilate negado No es necesario usar consomé No va Es que a mí no me gusta No, no, no Es que Hay tantas especies ¿Para qué va? Claro, claro Es a su gusto Ahí también Pero ahorita solo voy a hacer Chilate ¿Por qué? ¿Qué pasa con la leche? Está acertada ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, yo ando Me quiero el chat a mí Oye, el chat a mí Dale, dale, dale Le trae algo Oiga, la peligroso Dice Mire, ve ¿Usted qué es lo que no toma? A tomármela iba yo Y me hizo saña A la Johanna A Johanna Dele Que a ella le gusta No Tope, tope, tope La, tope La, agua con avena No, no a blanco Aquí hay montones ¿Va que hay montones de cartulinas? Montonazos de cartulinas hay Está muy chiquita Para empezar Y mejor no a blanco A ver, dice mucho No te cuide tres ¿No le gusta la avena? No sé No tiene sabor Por eso No tiene sabor A mí no me gustan cosas sin sabor Pero y no tiene sabor Significa que no tiene nada malo No me gusta Es simple Ligosita Rica, ligosita ¿Le gusta la avena? No, no Ah, sí, le gusta A darle, vaya A darle, vaya Pero es que esa no es cartulina normal Es más pequeña Dale pues, dale pues Hacerlo, hombre Más que no has perdido tiempo Dale solo lo que vas a hacer Da pa' allá, bobo Da pa' allá A poner con la gallina Que todos ustedes van quedando Yo veo que La, 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 la Todo ya va a estar Digo el chilate Con los nogados ¿Qué es lo que está haciendo usted? Choco Ok Míreme Entonces hago los nogados Ya no No sé pues Porque ¿Está temprano todavía? Como a las once y media Ya después de hacer todo Ajá ¿Qué está preparando usted? Yo echando tortillas Soy tortillera Igual que la Johanna La Norma Y la Alejandra Ah, ok O sea, son torteras ¿Y ellas? Ajá, torteras Así se le puede decir Tortera Sí, porque Tortería Sí Pero no tortilla Sino que tortas Tortera Como la Elena Moreno Tortera puede ser Ah, tortera Tortera Este, fritada Sí, ahorita aquí Me está ayudando A desmenuzarle Y a medio darle saborcito Igual ahorita voy a hacer El repollo Ya después vamos a ¿Pues eso le vendieron? A esto porque Como ya viene salado Para quitarle la sal Ah, sí El exceso de sal Y después la voy a poner Un poquito a freír Solo con pimientita Para que agarre Otro saborcito ¿Qué huele que esta bicha Que ha sido cocinera vieja? Yo Lo de vieja le creemos Cocinera no mucho Porque allá dijo De que ya ha sobrevivido Vendiendo Vendiendo Mira el mandil Mi outfit va a creer Que todo me aambula Por mi outfit Si el mandil va Sirve para algo Mandil es mandil Como sea que quede De todos modos Al tamaño del cocinero Claro, claro, claro Claro Lo único que sí Que me dijo El Esmari Que está ahorcando Aquí el pobre Esmari Y usted le crea A la Al marido De que haya sido Cocinera Así de Va que Va que Más probable Que ella le ayudaba A la mamá Tal vez A que la mamá Le ayudara a ella Y que le decía Porque la mamá Estaba muy ocupada Le decía Que le administraba El dinero Ajá Acabar Que le administraba El dinero Porque dice Que ella es la que vendía La encargada Era el negocio Y que la mamá Trabajaba Encargada Encargada No Encargada General Y que la mamá Trabajaba Para ella Dice que Dice que La mamá La ponía Ella la ponía A ayudar La mamá Dice Porque el negocio Era de ella Tenía Ganado Ganado Ganja Tenía granja ¿Qué era ella aquí? Era La segunda mano La diste repasada Y le echaste más agua Todavía va Así está chara La de la pizza Repasé nomás La de la chiflín Está pasando con el molino Pues Es que Quiere afilado Los discos Vení ¿Por qué no lo hace? Pues Ahí está chico Todo el día Pasa para acá Para acá Para allá Que lo haga él ¿Cómo se llama? Su secretaria La secretaria Está chiquín ¿Y si era pa? ¡Ja! Le pregunté Ya me la imaginé Era la patrona Le decía más La patrona Le decía Bueno Bueno Ella decía Que la patrona Ella me la imaginé En un escritorio El agua Como me tiene El milagro Que está torteando Ey Vejate que Te diría que Que puedes cocinar Si no supiera Que prácticamente Esa cosa ya viene Preparada Solo que Fuiste Hiciste Fue picarlo Prácticamente Y echarle tomate Pero de que Está rico Está rico Es que en Calasucia Vienen bien ricas Las cosas Va Ya preparadas Vienen todo Para facilitar el trabajo Y le pregunté A la señora Si tenía así Sin preparar O sea Crudo Prácticamente Y me dijo Que no Me dijo Que no Pero un niño Lo traje así A preparar No pero aquí Le da otro Tococito ¿No?